La actriz Leah Remini se unió a la iglesia de la cienciología cuando tenía nueve años, según New York Post, y en el 2013 presuntamente dejó la iglesia debido a las acusaciones a su líder, David Miscavige. Desde su salida, Remini se ha convertido en una de las mayores denunciantes de la cienciología. Es autora del libro del 2015, Troublemaker, Surviving Hollywood and Scientology, aunque eso fue solo el comienzo. Remini también se unió a un ex-líder de la iglesia, Mike Rinder, para una docuserie en A&E llamada Scientology and the Aftermath. En julio del 2020, Remini y Rinder lanzaron un podcast llamado Scientology Fair Game. Remini no tiene miedo a la hora de hablar de la cienciología y de sus miembros, incluyendo al más famoso de todos, Tom Cruise. Así es, Remini ha expresado fuertes opiniones sobre cómo la cienciología impactó la relación entre Cruise y su hija, Suri. Remini habló sobre el divorcio de Cruise y Katie Holmes, y de acuerdo con ella, la iglesia jugó un gran papel en su separación en el 2012. Ella le dijo a New York Post en agosto del 2020, "'Conocí a Katie cuando estaba en la cienciología, y parecía muy adoctrinada en el mundo de Tom, pero con el paso del tiempo entendí por qué hizo lo que hizo para proteger a su hija. Puedo asumir que hay algún tipo de acuerdo para protegerla.'" Suri nació en el 2006, y Remini cree que Holmes está intentando proteger a su única hija de la iglesia y, por lo tanto, de su padre. Remini añadió, La cienciología considera a Katie una enemiga y, por lo tanto, Tom cree, como todos los cienciólogos, que él no debe estar conectado a Suri. Ni Holmes ni Cruise han hablado mucho sobre su divorcio ni de su hija, aunque eso no ha impedido que otros especulen. Incluso hubo rumores de que Cruise no ha visto a Suri en años, aunque Remini no está segura de eso. Ella explicó, "'Yo creo que su plan maestro es esperar a que Suri crezca para atraerla a la cienciología y alejarla de su madre.'" Según varios ex-cienciólogos entrevistados en el 2008 por ABC News, la mayoría de los cuales nacieron o se criaron con las enseñanzas de la cienciología desde muy jóvenes, la unidad familiar en su conjunto siempre es superada por las prioridades de la cienciología y los objetivos de sus líderes. Uno de los temas del artículo del New York Post fue Jenna Miscavige Hill, quien es sobrina del actual líder de la cienciología, y que fue criada como ciencióloga desde los dos años de edad. Como miembros de alto rango de la Organización del Mar, una organización dentro de la cienciología que es frecuentemente comparada con grupos paramilitares, era sabido que el trabajo de los padres de Hill dentro del movimiento tenía prioridad sobre su hija. Esto llevó a que Hill fuera enviada a vivir a un rancho especialmente designado de los 6 a los 12 años de edad, donde ella y otros menores eran presuntamente forzados a hacer trabajos físicos brutales. Hill le dijo a ABC, En una entrevista exclusiva del 2018 con Us Weekly, una fuente anónima que afirmaba tener acceso al Santuario Interno del Círculo de Cruise declaró que aunque el actor podía ver a su hija hasta 10 días al mes. Según su acuerdo de custodia con Holmes, Cruise simplemente eligió no hacerlo. La fuente añadió, Todos pueden ver a sus hijos si lo desean, pero él elige no hacerlo porque ella no es parte de la cienciología. Aunque la fuente que reveló la decisión de Cruise de distanciarse de Suri no se alinea necesariamente con la posición de Remini, todo parece reducirse a lo mismo. Cuando se trata de elegir entre la cienciología y la familia, las lealtades de Cruise parecen estar mucho más en una dirección que en la otra. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.